La fantasía es un motivo O sin mí, un problema es fácil Si existe un motivo Y hasta que no crean un mundo sueño De la fantasía Unos gozos, pasados de luz Solo un motivo Mostraré que viento está Solo un motivo Y me quedo mirándome así Quien no está solucionando Conmigo, sin todo y solo De mi motivo mayor Eres tú ¡Suscríbete al canal!